Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Aries, esta semana vamos a ver qué te deparan estos maravillosos seres de luz. Esta semana te dicen los ángeles que tu ángel protector será San Miguel Arcángel. Él elimina todos y cada uno de los obstáculos que puedan estar atorando las energías en nuestra vida y que por ello a veces no se dé lo que nosotros deseamos o que las cosas no fluyan adecuadamente. Para que haya un cambio verdadero en tu vida y que San Miguel Arcángel sea el que nos ayude para esta semana, vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar una vela o veladora de color blanca, amarilla o azul de las que tengas o si no trata de conseguir alguno de estos colores. Lo tomas entre tus manos y vas a decir, yo, nombre y apellido, te otorgo a ti San Miguel Arcángel la autoridad de que entres a mi vida y realices los cambios necesarios para que todo fluya en armonía alrededor de mi cuerpo, mente y espíritu. Gracias y confío en ti. Pones tu vela, pones tu imagen y vas a dejar que se consuma. Verás que a lo largo de esta semana vas a tener muchos cambios importantes en tu vida que te vas a sorprender. Vamos a ver ahora en la prosperidad. ¿Qué te dicen estos maravillosos seres de luz? Vamos a ver. En la prosperidad nos dice, Ten mucho cuidado con una mujer que trabaja contigo. Esta mujer se dedica a hacer chismes, se dedica a poner el pie, se dedica a confrontarte. A ella le gusta que haya confrontación en el ambiente laboral, en tu oficina, con tus compañeros. Ella es tu jefa, es una mujer de mucho carácter, es una mujer que no escucha, Es una mujer muy rígida en cuanto a sus emociones, cree tener la razón siempre de todo, pero ella no escucha. Cuando las cosas le empiezan a salir mal, cuando empieza a tener tropiezos como jefa, como gerente, como supervisora, entonces sí, baja un poco la guardia, se acerca a ti, se acerca para que tú la ayudes a solucionar esos problemas. Pero cuando ella está bien, a ella le gusta confrontarte con tus demás compañeros, ponerte el pie, porque sabe que si tú creces, que si tú empiezas a desarrollarte dentro de la empresa, dentro de tu trabajo, puede ser que sea necesario que a ella se le mueva de lugar, ya sea que se le despida, o hacienda, o bien la cambien de oficina a algo que a ella no le conviene. Ten mucho cuidado con esta mujer, no dejes que las emociones, que ella perjudique tus emociones, que si tú llegas con todo el ánimo, con todas las ganas a trabajar, que no sea ella quien cambie esa emoción. Aquí, si tú mantienes tus emociones controladas, sabes realmente quién eres, qué quieres, y qué es lo que puedes llegar a la empresa, a lograr en la empresa, perdón, a lo largo de esta semana verás que va a haber como una auditoría, va a llegar a alguien como a vigilar, como a ver qué es lo que está pasando en ese ambiente laboral, y ahí es cuando vas a tener el triunfo y el éxito para tu vida. En tu negocio, de igual manera, ten mucho cuidado con esa empleada de confianza, a la que tiene la caja, está manejando la caja de tu negocio, ten mucho cuidado porque puede ser que ahí haya fuga de dinero, haya malos movimientos, entonces debes de estar bien al pendiente de lo que estás confiando. Siempre vas a tener que confiar en alguien porque no te es posible estar en tu negocio todo el tiempo, todos los días, pero sí trata de que todas las cuentas cuadren, de que todo esté bien organizado, y posiblemente a lo largo de esta semana trata de llegar de sorpresa para que realices algunos cortes, para que puedas entrar a la caja de sorpresa y veas cuánto faltante y cuánto sobrante hay. Ten mucho cuidado con esta mujer que trabaja para ti. En el momento en el que tú empieces a detectar y ella se dé cuenta que estás detectando malos movimientos, inmediatamente va a pedir su cambio o va a darte las gracias y nuevamente, bueno, la energía de tu negocio quedará limpia y protegida por este maravilloso ángel que es San Miguel Arcángel. En el amor te dice el universo que estás en un muy buen momento para tomar las cosas con calma. En esta nueva oportunidad que el universo te da para conocer a este ser humano que tienes delante de ti, es una persona que te satisface, es una persona que te llena en muchos aspectos, algo que otras personas no realizaban hace mucho tiempo en tu vida, en tus emociones. Nada más que ten mucho cuidado porque tú en el momento en el que ves que estás con una persona que te hace sentir bien, que te llena emocionalmente, empiezas a poner un nicho, empiezas a poner una protección, un caparazón y entonces comienzas a ser una persona sobreprotectora y hostigosa. Eso es lo que ya comenzaste a hacer en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad. ¿Y qué crees? Que este ser humano que estás conociendo es libre, siempre ha sido libre, siempre es una persona muy alegre, por eso es que te gusta su estilo de vida y físicamente. Si tú continúas encerrando la energía de este ser humano, lo único que va a suceder es que se va a hartar y va a tratar la manera de abrir esa protección y salir. Entonces, pues nuevamente quedará soltero o soltera. Aquí te dice el universo, en tu matrimonio necesitas tenerte en planza, necesitas ser una persona que tenga tranquilidad. Trata de que esta semana te conduzcas bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja en el hogar, en el matrimonio. Trata de escuchar, de entender qué es lo que necesita tu pareja. Hazle saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Y en base a lo que ustedes ya saben de las carencias de cada uno, bueno, pues entonces de ahí en adelante partiremos para que puedan limar las asperezas, para que puedan solucionar alguna situación que está ahí como muy tensa, muy conflictiva. Ha llegado el momento de que hablen de eso, que no han querido hablar durante mucho tiempo. Que los dos saben de qué es, pero no tocan el tema. Ha llegado el momento de que lo toquen para que las cosas se relajen y todo pueda tomar la normalidad que se necesita. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo por medio del arcángel Miguel, no tienes nada de qué preocuparte. Ha llegado el momento en el que te conozcas, en el que sepas qué hay alrededor de ti y que empieces a tomar decisiones en tu vida, cómo mejorar tu alimentación, hacer un poco de ejercicio, conocer nuevas personas que estén en un ambiente totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada. ¿Ok? Y vamos a ver qué te depara el universo en el aspecto general. ¿Qué es lo que viene para esta semana? Aquí te dice el universo, hazle caso a una persona, es un hombre, es un hombre joven, es un hombre inteligente. Joven te estoy diciendo de unos 35, 40 años en adelante. Es una persona muy inteligente, te va a ayudar a resolver conflictos a lo largo de tu vida. Hazle caso a este ser humano que se va a acercar a ti. Es una persona que tiene el don del convencimiento, sabe expresar sus emociones y por eso te va a ayudar a ti a que desbloquees cualquier energía negativa que esté a tu alrededor. Esto es algo muy importante, aprende a escuchar, déjate guiar por los consejos de algunas personas que tú has visto que su vida ha ido cambiando o es totalmente diferente a lo que era antes. ¿Ok? Esto es lo que te dice tu horóscopo para esta semana. El mensaje de los cuatro acuerdos para ti te dice el maravilloso universo. Sé tú mismo ante los demás. Sé tú mismo o tú misma ante los demás y no hagas suposiciones. Ya deja de suponer, la mayor suposición que hace el ser humano es creer que todo el mundo ve la vida como nosotros. Suponemos que piensan, sienten, juzgan o maltratan igual que nosotros. Y tenemos y tememos estar ante ellos porque creemos que nos juzgan, nos injurian, nos uran y nos hacen sus víctimas. Así que deja de juzgar, deja de hacer suposiciones y sé tú mismo, sé tú misma. Eres una persona inteligente, maravillosa. Así que esta semana sé tú mismo ante los demás y deja que las cosas se vayan solucionando como el universo y como tu maravilloso ángel San Miguel Arcángel así lo decidan para tu bienestar. Recuerda que es muy importante que veas tu horóscopo descendiente, que veas el siguiente horóscopo porque puedes tener algunas dualidades, algunas cualidades del horóscopo siguiente, en este caso de Tauro. Ok, así que te recomiendo vayas a ver ese horóscopo y los demás videos que están en este canal. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.